Mira, ya regresamos de Checoslovaquia Ya regresamos de Checoslovaquia a París Y vamos para allá pues Para Disneyland Park En el Marne-la-Velle de Chici Y bueno, nada, este es el metro De manera que en unos años el de Caracas puede estar así Solo que no te han dado un servicio Como que te lo dan aquí Y claro, hasta explotado de gente pues Y bueno, esta es una estación Tipo, que como una estación como en Guatire O en Boleitas Porque en realidad es una zona industrial Y tal, no sé qué Y esta es la estación Val de Fontenay Mira, y es un vacilón que recargar las piedras de ahí Recargar? Si, recarga de piedras No pasa si usas piedra grina Marica Y se ve que por allá está en reparación tal Y llegó Y llegó Y llegó Ya vamos a ver a Mickey Uh-huh Mickey Mouse Mira, el RR El RR